Aquí, Reporte Matone. Nos encontramos en la sala que será la muestra de dadores de arte en la Casa de la Cultura de Goya. Detrás mío se encuentra una pintura realizada por el artista plástico Pedro Cuevas. Es así, él la hizo aquí, en Goya, provincia de Corrientes. ¿Qué ha estado haciendo usted en Goya? Recuperándome de un surmenage. Un surmenage. ¿Se sumergió en el agua? Un colapso nervioso. El Valo del Matone es la sede central y la primera galería de Extra Brut de la Argentina. La consecuencia del Art Brut del Borda se refleja en esa galería. Claro, el Art Brut ya tiene como 80 años de creación. Hay que siempre renovarse, porque si no la cosa se apalanca. Entonces, esto es el Extra Brut. Acá en Goya, donde nació José Tiburcio Borda, vamos a fundar legalmente el concepto con la Casa de la Cultura. Vamos a legalizarlo funcionalmente para la sociedad, para que se pueda sacar provecho de su concepto. Y seguiremos trabajando con el Extra Brut, analizando cuáles son las consecuencias del Art Brut. De estudios, nos avisan que Nena Canale estaría presente en esta muestra. ¿Es usted un misterio? Sí, yo soy definitivamente un misterio. No, para nada. Creo que nadie tiene título. En exclusiva, toda esta gente es intitulada. Se llaman dadores de arte. No, pero somos subtitulados. No, pero somos subtitulados. Ayuda a más de 2.000 personas. El programa Mejoramos la vida de un barrio al que vamos a ir en un ratito de visita. Ahí apoyamos como a 100 chicos de becas secundarias. Tenemos 80 y pico de chicos. Y tenemos un programa piloto también nuevo de este año de becas universitarias con 5 chicos solamente. En diferido, desde Goya. Sursum. ¿Qué significa? Sursum es una palabra latina que significa, Elévate hacia arriba. El objetivo es tratar de elevar el nivel de vida o las realidades de los chicos de este barrio, San Ramón, que en ese momento era el barrio más carenciado de Goya. Se le da mediodía la comida, se le da a la tarde recreación, se les da a la tardecita la leche, ¿entiendas? Y las madres los van retirando a medida que salen de su trabajo, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, en todas sus necesidades. Y como te decía anteriormente, fundamentalmente afecto. Procuramos inculcar eso en las madres, que el castigo los aleja de la casa. ¡Gracias! 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 Acepté que no, siempre se puede ganar. Y que es mejor después de haber mordido el polvo, nada, no hay nada que me haga más feliz, que tu amor. Nada, no hay nada que me dé más calor que tu ser, tu dulce ser Que liberó en mi interior, esa gran duda atrapada en mi voz, sonó más sincera Cuando abrí mi corazón, tomé un camino en mi voz Sonó más sincera Hoy, sábado 28 de julio del 2012, a las 19.30 horas, a punto de comenzar la muestra Extra Brut en la sala de la Casa de la Cultura. Hace dos semanas, si yo te mencionaba la palabra Borda, José de Borda, ¿qué significaba para ti? En muchos aspectos está descuidado, es como que se le hizo una zancadilla y ahí quedó, en muchos aspectos. Esto a mí me maravilla, yo no conocía el Centro Cultural, por ejemplo. Inclusive, hace poco me enteré que era gollano el doctor Borda. Mis compañeros estaban enloquecidos porque hicieron un programa con Pedro como protagonista. Realmente es un programa que acá es, no digo un clásico porque comenzó hace no tanto, pero es muy importante para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.